¿Qué es la escolarización de la guardería? Las infecciones graves en ese grupo de edad tienen una vacuna eficaz, entonces un niño bien vacunado con su calendario vacunal completo probablemente se está enfrentando a un número de infecciones más frecuente pero infecciones banales, va a tener infecciones de vías respiratorias altas, conjuntivitis, gastroenteritis, otitis, muy pocas veces esas infecciones van a necesitar antibiótico. Y si los padres entienden que esas infecciones no van a tener una repercusión a largo plazo sino que la semana de la infección va a comer poco, va a dormir peor, no va a ganar peso, pero que dentro de un año el peso y la talla que van a tener va a ser el mismo que tendrían si no fuera la guardería, pues entendiendo esto los padres y con el acompañamiento siempre de su pediatra habitual por supuesto pueden manejar estas infecciones con más calma, con sentido común y vivir con naturalidad esos primeros años de guardería. Gracias.